Indignante show de Tony Rosado, desnudó a joven en pleno concierto y Ministerio de la Mujer rechaza agresión. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables consideró que el actuar del cantante de cumbia constituye un hecho de violencia. La entidad informará al Ministerio Público para que inicie las investigaciones que correspondan. Tony Rosado desnuda a mujer en Concierto América Noticias. Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido artísticamente como Tony Rosado, protagonizó un repudiable hecho de violencia contra la mujer durante un concierto realizado en la localidad de La Pampa, en Puerto Maldonado, región de Madre de Dios, el pasado 17 de octubre. De acuerdo a las imágenes difundidas por América Noticias, el cantante de cumbia de 65 años de edad le quitó la ropa a una mujer que subió al escenario con el único fin de ganarse una caja de cerveza. El indignante hecho fue registrado por los asistentes, quienes en todo momento aplaudieron la bochornosa escena. La mujer en presunto estado de ebriedad, se quitó su prenda íntima para entregársela a Tony Rosado, cubriendo sus piernas con el vestido que tenía. Cuando empezó a bailar con el animador del evento, y estaba de espaldas, el cumbiambero aprovechó para levantarle la falda frente a todos. A pesar de que la mujer se volvió a cubrir, Tony Rosado insistió y la despojó completamente de su ropa. Tony Rosado se pronunció por agresión contra asistente a su show en Puerto Maldonado. La justificación de Tony Rosado El compositor y cantante de Cumbia Norteña se pronunció por lo ocurrido y negó que haya desvestido a la mujer, pese a que las imágenes son contundentes. En declaraciones a América Noticias, aseguró que no conocía sobre el reto que iban a realizar los organizadores del concierto. Yo no sabía eso, pidieron a una chica que suba al escenario y se sacara el calzón y le regalaban una caja de cerveza. Yo no sabía que había esos concursos, pero ya están acostumbrados acá en Puerto Maldonado, tú sabes que en la mina, en la pampa, hay bastante prostitución por acá, fue su respuesta. Agregó que fue la joven quien pidió, supuestamente, que le ayuden a quitarse la ropa, cuando las pruebas indican lo contrario. La chica dijo ayúdenme, gritó ayúdenme, como yo estaba lejos, me acerqué y le desamarré atrás, nada más, comentó. Ministra de la Mujer rechaza agresión. Nancy Tolentino, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, anunció que su despacho tomará acciones legales de oficio contra el cantante Tony Rosado, luego que éste fuera captado quitándole la ropa a una mujer en pleno concierto. Recordemos que no es la primera vez que el artista piurano está involucrado en un escándalo de violencia contra la mujer. Tomaremos acciones porque estamos en contra de todas las formas de violencia, venga de donde venga, actuaremos de oficio cualquier transgresión a nuestra normatividad, que defiende y protege a las mujeres, actuaremos ante cualquier vulneración a los derechos de la mujer, la mujer no es un objeto y no es una cosa. Debemos garantizar su derecho a una vida libre de violencia, rechazo toda forma de violencia en contra de ella, expresó. Asimismo, el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado donde confirmaron que pedirán la intervención del Ministerio Público para que inicien las investigaciones y se sancionen a los responsables. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechaza enérgicamente la utilización de mujeres como objeto sexual para la promoción de eventos públicos porque atentan contra su dignidad y sus derechos. El MIMP tiene como prioridad enfrentar la discriminación contra las mujeres y esto constituye un hecho de violencia que no puede ser normalizado ni tolerado, y que será comunicado al Ministerio Público para que inicie las investigaciones que correspondan.